A las 4 de la mañana, caí un panadero a venderme el pan. El pan tenía, bueno, ya sabés que tenía. Y es justamente el que te estás comiendo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¿Querés, Juan? ¿Qué pan más raro? ¿Qué carajos me está pasando? ¿Qué tenía ese pan? ¡Esto no es pan! ¡Ese maldito me mintió! Yo lo voy a agarrar yo cuando lo vea. No se me pasa el defecto de esta cosa. A ver... Esto es pan. Esto es el perfecto y balanceado pan de panadería legal.